Hola, soy Carlos Durán Guevara y anteriormente estuve trabajando en el área de finanzas, ahora me dedico al área de logística, soy un logístico de pura cepa, trabajo en inversiones de Salarcón Guevara. Nos dedicamos al rubro de los abarrotes, pero ahorita somos brokers en la zona norte, pioneros en lo que es distribución de una marca determinada de aceite. Estamos encaminados y felizmente que acá con la buena compra que hicimos del Freiliner, que estamos en buen camino para seguir en el mundo de logística. Bueno, anteriormente alquilábamos los camiones, como ya estamos encaminados en el rubro, y encaminándonos al mundo logístico, adquirimos el Freiliner y les presento a Alarcón I. Alarcón I, el New Cascadia, el tractor más vendido en los Estados Unidos. Bueno, dentro de los carros elegimos el New Cascadia, un tractor americano que nos da seguridad, confianza por ser una marca americana de prestigio, y para los trabajos a realizar acá en Perú, por las zonas, estamos muy contentos y satisfechos con esta unidad. Elegimos el New Cascadia también por el buen rendimiento del vehículo, es más fácil de maniobriable, es uno de los vehículos muy seguros acá para los terrenos del Perú, y estamos muy contentos con esta unidad. Mi nombre es José Alberto Correa Lacerna, soy conductor de la empresa Inversiones Alarcón Guevara, tengo ya de experiencia 10 años conduciendo ya lo que es puro semi-trailer. Soy el primer conductor del primer camión de acá de Inversiones Alarcón Guevara. Aquí con Alarcón primero, estamos conduciendo la ruta Chiclayo-Lima-Lima-Chiclayo. Bueno, acá con Tractos Freiliner me siento muy contento, ¿por qué? Porque es muy espacioso, tiene su cabina muy bien, su colchón muy bueno, y tiene ese espacio, como lo ves, es alto, te puede estar parado, tienes para poner sus documentos, papeles, algunos documentos que más quieras, sus asientos son reclinables. Tú también vives tus sueños, conduciendo también el tracto camión americano más eficiente y rápido de todo el mercado, el NIO Cascadia. Inversiones Alarcón, la empresa que está en avance, por fin hacia adelante, trayendo los mejores productos para el norte, estamos adoptados en el aceite y con proyección a comprarnos unas 5 unidades más en este año. que es muy espacemente. En segunda,春 political, estaría descuído en el frío yendorive. El mundo en eluche de Francia. ¡Gracias!